Que Pereira puede tener de todo, nada, le queda grande. No es cierto. Somos como hermanos, construyamos un futuro, que la historia va a cambiar. Pásame el primer ladrillo, hazme sentir que es contigo, que de ladrillo en ladrillo esta región avanzará. Pásame el primer ladrillo, hazme sentir que es contigo, que de ladrillo en ladrillo esta región avanzará. Pásame el primer ladrillo, así como lo hicimos antes, el pensamiento es que echemos pa'lante. Con todo un ladrillo tú lo puedes aportar, miles de sueños poder materializar. El lago, la plaza, las casas, los parques, gente linda con sonrisas pa' brindarles. Una vida olímpica pa' que hagas deporte, por ti lo hacemos, esperamos tu aporte. Pásame el primer ladrillo, hazme sentir que es contigo, que de ladrillo en ladrillo esta región. Pásame el primer ladrillo, hazme sentir que es contigo, que de ladrillo en ladrillo esta región avanzará.